...profesionales de esa área. Regidor Robrarias, lo vemos que viene con un papelito en la mano. Parece como una resolución que está proponiendo algo. ¿Qué es lo que pasa? Bien, estamos solicitando al Consejo de Regidores, por intermedio de su presidente, para que someta una ordenanza en donde se intervenga el litoral marino de la Avenida España. ¿Sabe que la Avenida España se ha convertido en el principal parque de Santo Domingo Oeste? Pero, simultáneamente a ser el principal parque, cientos de dominicanos acuden diariamente, de día y de noche, a visitar el preferido lugar. Y la cantidad de personas que acuden, obviamente a disfrutar de sus bellezas, de sus olas y de la brisa, sobre todo en la época de verano, pero a lo largo de todo el año. Sin embargo, esta avenida no cuenta con ningún zafacón. ¿Qué sucede? Que los ciudadanos consumen bebidas, alimentos y tiran los desechos, casualmente en el propio litoral marino. Aparte de eso, este litoral, la dirección del parque que debe podar, tanto los árboles como la hielo, tampoco los poden. Lo que está causando un mal aspecto a esta belleza natural de nuestro municipio. Y en consecuencia, estamos haciendo esa solicitud. ¿Y para eso hay que hacer una ordenanza? ¿No se presume que tienen que hacerlo? Bueno, vamos a ordenar desde la sala capitular. Porque ya que no sean las autoridades, tanto la alcaldía como la dirección del parque, que han dado de lado a este parque, o entonces vamos a ordenar solo desde la sala. ¿Cuáles son los principales puntos que estamos sometiendo? En ese es lo articulado. La limpieza, primero la limpieza y retiro de toda la basura que está acumulada. Segundo, la instalación de zafacones en lugares estratégicos. Tercero, la poda de hierba y árboles en el tramo principalmente comprendido, el que está más hacia el este del Acuario Nacional y el parqueo que está frente al restaurante Sotos. La colocación de policías municipales a lo largo del referido tramo para supervisión del depósito real efectivo de los desechos en los zafacones. La colocación de letreros donde se prohíba la colocación de desechos fuera de los zafacones. Y disponer de un equipo de policía municipal a fin de levantar infracciones, tanto a los ciudadanos que depositen desechos fuera de los zafacones, como a los negocios y a los trabajadores informales que cometan el mismo acto. Todo esto es un plan para que ese litoral marino recupere su belleza y su esplendor para el disfrute de todos los ciudadanos. Esto también va acompañado de una serie de resoluciones que estamos depositando en los días subsiguientes para el ordenamiento de todo el territorio del municipio, tanto por la construcción de nuevas avenidas que se han construido, que es sostenido, que es una avenida, que es una ciudad que se... que la modernización que ha tomado en cuenta el Estado no ha tomado en cuenta los traseros. Nosotros en consecuencia estamos submetiendo algunas ideas para que tanto el ayuntamiento como el Estado dispongan de la redisposición, el rediseño de esas obras para que tanto los ciudadanos, no solamente los vehículos, sino los ciudadanos de a pie, puedan disfrutar de esta ciudad de Santo Domingo. Que aunque ha tenido un crecimiento de su lado, pero también dentro de su desorden, digamos, podemos ordenarlo para que los ciudadanos podamos todo, tanto los que van en vehículo como los que van a pie, puedan disfrutar de esta ciudad de Santo Domingo. Gracias.